¿El oficial? Sí. Por cierto, si gustan irlo a checar, vamos a abrir el video y si lo cargan. Ojalá que este tipo de cosas ya no las viéramos en nuestra frontera, en nuestra ciudad. Ven a mi alrededor, por aquí, un antro. A mi izquierda, un bar. He podido constatar y reafirmar que aquí están, están al pendiente. Amigas, llegamos a otro de estos módulos, a otro de estos puntos, ese o ese o botón de pánico para ti, mujer. Insisto, si te quedaste hasta este punto del video, por favor, roll este video, compárteselo a alguna amiga tuya. Ven a mi alrededor, por aquí, un antro. A mi izquierda, un bar. De aquí, puedes salir quizás algún día bien tomada, bien tomado. Te pueden dejar solo o solo aquí y puedes utilizar este tipo de SOS. Vemos la cámara que está aquí. No sé si existe alguna cámara del serie o alguna cámara de la ciudad, no se ve. Creo que la cámara, ya no sé si allá, esas sean cámaras de allá o no. ¿Serán? No, verdad, no son cámaras. Bueno, vamos a ver por acá, por enfrente. Pues aquí está el botón de pánico. Ojalá y ahorita nos permitan probarla. Esta es en la calle. Vamos a ver dónde nos encontramos por acá. Habíamos dicho que la Colón, ¿no? Esta es la Colón porque aquí no tiene nombres en la calle. Pongan el nombre a las calles allá. Sí, el Colón se llama Colón. Y vamos a calar entonces sus entradas o sus puertos de carga para el teléfono. Vamos a empezar. Funciona, 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 funcionó, este no, el siguiente no funcionó, este sí funcionó, llevamos tres, funciona, cuatro, igual cinco de los ocho aquí en el módulo de la 16 de septiembre. Y la calle Colón, cinco puertos de carga funcionaron. Más adelante ya nos encontramos con el Puente Internacional Santa Fe. Y debe de haber uno más como estos. ¿Les parece si vamos al Puente Santa Fe? Ahorita es más o menos, va a ser la medianoche. Y ve cómo está aquí. Hay mucha gente. Va a ser la medianoche. Yo creo que cuando vayamos a terminar este video van a ser la una, una y media, dos de la mañana. Ojalá y si nos den la oportunidad de poder probar alguno de estos módulos. Ojalá y si. Por lo pronto, vamos al Puente Internacional Santa Fe. No tengas miedo, mujer, algún día de tocar este tipo de botones. Es para ti. Vámonos. Y a un lado de la presidencia municipal, nos encontramos con el otro módulo de SOS. Entre la calle Malecón. Bueno, pues es la Malecón esta que está aquí prácticamente. Y Francisco Villa. No sé, como mejor la conozcan. Yo todo el tiempo, toda mi vida la he conocido como la ferrocarril. Aquí está, ¿no? Lo que ya hemos visto. Dice por acá, presiona el botón. Dite un nombre completo. Y emergencia. Vamos a probar los puertos USB. ¿Les parece? Por lo regular casi de todos ha funcionado nada más cinco, ¿no? Vamos a ver si funcionan los puertos. El primero no funcionó. Pero lo que sí es que ya agarró Wi-Fi. El segundo sí. Ahí lo pueden ver cargando el teléfono. El cuarto, perdón. El tercero. El cuarto también. El quinto. El quinto también. El sexto también. El séptimo también. Y vamos a ver si este... Este también. El octavo. Ahora vamos a ver si en realidad tiene Wi-Fi o tiene internet por acá. Vamos a ver si funciona. Vamos a abrir algún video del canal. Este es mi canal. Por cierto, si gustan irlo a checar. Vamos a abrir el video. Y si lo carga. Aquí está una vez más. Aquí está. Aquí está. Sí funciona el internet también. De este módulo de S. O S. Hasta aquí, amigos, se acaba el recorrido al menos desde la IC de septiembre. Desde el centro prácticamente hasta el puente Santa Fe. Era importante saber porque este es el área de los antros en el centro de Ciudad Juárez. Obviamente estamos al fin de semana y podrás ver mucho policía. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Quiero enseñarte un módulo. Una oficina donde permanentemente hay un oficial de seguridad pública. Y está allá justo de donde venimos. Allá donde venimos. Ahí está ese cuartito. Pero quería enseñarte primero estos. Vamos por allá y vamos a ver si es cierto que está ahí el oficial. Y si nos atiende. Después de ahí, vamos al distrito más cerca. Que creo que es el distrito universidad más o menos. No. El distrito centro, perdón. Vamos a ver si podemos platicar con algún jefe de ahí. Para que nos dé la oportunidad de poner en práctica uno de estos botones. ¿Les parece? Vamos a seguir con el video. Vénganse. Hemos ya caminado la avenida Juárez de regreso. Estamos. Lo que me gusta llamarlo. Así como el centro. El mero corazón del centro. Y por qué quiero venir por aquí. Porque quiero ver si por aquí hay uno de esos SOS. Vean cómo está ahí. Ay, ñañita. Así da miedo, la neta. Pero vamos a caminarlo. Para ver si nos encontramos un SOS. Y con este video, miren. Trato. Ojalá que este tipo de cosas ya no las viéramos en nuestra frontera, en nuestra ciudad. Y no se nos olvide. No somos Monterrey. Pero sí somos Ciudad Juárez. Y aquí esto nos ha afectado también y muchísimo. Lo repito. Ojalá que con este video pueda ayudar poquito. O mucho. Rola, por favor, este video. Compárteselo a alguna amiga. A algún amigo. Y vamos a ir por allá. Y sigue esto que ya les había comentado ahorita. Vean esto. Bueno, aquí no se ve tan poblado. Pero sigue existiendo puestos en el centro. Donde supone que tu mujer deberías caminar libremente por aquí a la hora que se te pegue la gana. Está lleno de puestos. Está lleno de estos cuadros donde se ponen a vender. Repito, no es contra los vendedores. Nosotros, tú lo has visto, hemos ido a vender segundas. Pero aquí, aquí se dejan en el espacio libre. Aquí necesitamos caminar. Aquí a la mujer sí se le necesita ver. De día y de noche. Necesitamos verlas caminar. Y también necesitamos ver si piden auxilio durante la noche. Así que bueno. ¿Te gustó? Un banco. El señor solamente me preguntaba por un banco. No se preocupe. No sé si me van a terminar odiando después de esto. Pero por favor, el presidente municipal. A quien da los permisos. No sé, no sé cómo se llame. A donde den los permisos para que puedan vender aquí. Por favor, no otorguen permisos en la zona centro. No permitan que esto siga siendo parte de nuestro recibimiento. No permitan que esto siga siendo parte de nuestro entorno. Ciudad Juárez no se puede ver así de noche. Vean cómo está. Vean. Todo esto convierte a esta área en una área insegura. Debería ser segura. Por aquí. Me escondo. Ya no soy visible para aquella cámara. Quizá que está allá arriba. Sigue siendo zonas de riesgo. Es por eso que mi comentario. Espero no se lo tomen a mal. No, no. Es por la seguridad de tu niña. Vendedor. De tu hija. De mis hermanas. De la gente que me rodea. Que amo y quiero. Ojalá algún día podamos ver esto. Sin puestos. Me encantaría. Como ya en alguna ocasión hubo. Existió. Dejan muy sucio el centro. Pisan a ver. Pues bueno. Gente que ya está buscando su lugarcito donde dormir. Así está. Hasta allá. Chéquense eso. Lleno de puestos. Lleno de puestos. Te metes por ahí. Imposible. Poder encontrarte por ahí. Inseguro. Se supone. Que ahí. En la esquina. Hay una caseta. Quizás aquí no podemos encontrar. Un SOS. No lo hemos visto. No se ha visto. Pero si existe. Esa caseta. Esa caseta que está allí. Allí debería haber. En estos momentos. Un oficial. De seguridad pública. ¿Por qué o para qué? Justo para brindarte ayuda. Si es que tú. Te llegues a encontrar. En peligro. En riesgo. Si te sientes. Violentada. Abusada. O te sientes insegura. Allí. Vamos a llegar. Vamos a tocar. A ver si alguien sale. No perdemos nada. Vénganse. Escuchan lo que dijo por ahí. Dijo están dormidos. Ojalá y no sea este el caso. Yo lo pienso grabar tal cual. Ojalá y no. No estén dormidos en verdad. Su trabajo es estar despierto durante la noche. Cuidando. Vamos a ver. Le tocamos. No hay nadie aquí. No hay ningún oficial. No. Se había dado la del rondín. La rondín. Miren pues nos queda decir que no hay un oficial que debería estar aquí. Aquí debes llegar, tocar, gritar y el oficial debe salir. Dicen que andan dando un rondín. Vamos a esperar aquí un ratito a ver si es cierto que regresa de su rondín. ¿Les parece? Y vemos. Si es que regresa. Miren. Déjenme los muestro por aquí. A ver si alcanzan a ver ustedes algo de aquí adentro. No, no se va a ver. Pero bueno. Es como una cabina pues. De seguridad pública. Y así luce. Tiene varias cámaras eso sí. Por aquí. Miren. Aquí y justo enfrente pues de esta Benavides. Así se ve esa caseta. El oficial no está. Dicen que anda dando sus rondines. Pero bueno. Aquí está. Es raro. Estar grabando y escuchar los comentarios de atrás de gente que dice. Pues sí, da la misma que esté ahí y no hace nada. No está. Salió a dar su rondín. Miren. Si escuchan. Ahí vienen. Por ahí van. Se imaginan si en este momento. Si yo fuera una mujer. Estuviera pidiendo auxilio y ayuda. Que alguien viene. Siguiendome. Hasta ahorita. No habría nadie que me auxilie. Dicen que por este lado hay. Hay oficiales. Aquí debería haber un oficial. Siempre. Para una mujer. Y no está. No hay. Bueno. Ahora sí. Ahí está. ¿El oficial? Sí. ¿O encargado aquí? ¿O no? Sí. ¿Usted es el cargado de la caseta? Somos. Son dos. ¿Quieren salir a la cámara o no? Sí. Amigos. Acaban de llegar los dos oficiales encargados de la caseta. Aquí debe haber un oficial 24 a 7. Los 7 días de la semana. Y todos los días del año. Es un corredor seguro para mujeres. Es justo lo que hemos venido hablando todo el video. Si tú te llegas a encontrar en una situación de riesgo. Y es por eso que todo el video les he dicho. Quitan estos puestos. Desde esta caseta. Si yo fuera oficial de esta caseta no alcanzo a ver. Los puestos que están aquí me nublan mi visión. Se imagina si una mujer pide ayuda desde allá. No la alcanzo a ver por estos puestos que están aquí. Ahora me entienden que no es por mala onda. Ahora saben que no es por mala onda. Y ahora me doy a entender que no es por estar de grosero con ustedes. O con la gente que ven de aquí. Es por la seguridad de nuestras mujeres. Los oficiales ya llegaron. Andan dando su rondín. Ya están aquí. ¿Cuánto esperamos? ¿Cinco minutos? Más o menos. Entonces. Lo importante de esto es que. Si tú tienes algún problema. Vas a poder encontrar un oficial en este tipo de casetas. Esta es una. La otra está muy cerca. De él. La plaza acá de Benito Juárez. Ahí hay otra plaza. Ahí hay otra oficina. Esto es otro módulo. Y no solamente eso. Aquel tiene baños. Amigos y amigas. Aquí están. Otro módulo. Al que tú puedes venir. Y pedir ayuda. A alguno de los agentes municipales. Que están aquí. Que está para servirte. Ellos no quisieron salir a cuadro. Estaban por ahí. Nos comentaron. Que están atendiendo una riña de este lado. Pero bueno. Yo he podido constatar. Y reafirmar que aquí están. Están al pendiente. ¿A dónde vamos después? Aquí a donde ya les había comentado. Vamos al distrito centro. Y vamos a hacer. Lo que ya les dije. Que tenemos planeado hacer. Ojalá. Y se pueda hacer. Ojalá. Y nos den luz verde. Para ver. Si esto funciona. O no funciona realmente. Sigan viendo. Vamos. No, pues cualquier cosa. Aquí estamos a la orden. Para servir. Gracias por servir. Ahí a la ciudad. Adelante. Amigos. Nos acaba de comentar la oficial. Que llegó por ahí. Que donde vean esta M. Hay un botón de pánico también. No sé dónde esté. O se pone. ¿No? ¿Dónde está? Se supone que por aquí debería haber alguno. Algo así para tocar, eh. No, nos mintió la oficial. No hay ninguno. No hay. No existe aquí un botón. Quizás. Quiso pensar que si alguien se acercaba aquí. Las cámaras de arriba. Supuestamente nos miran. Y les informan a ellos que alguien esto encuentra aquí, ¿no? Pero no. No hay ningún botón oficial. Nos mintió por ahí, eh. No, no hay. Si no te que le aplasten a nada. Es que no hay. Vamos a regresar, pues. Vamos donde les dije. Vamos al distrito. Centro. A ver si nos dan la oportunidad de poder aplastar un botón. Ojalá. Y alguien lo vea y me entienda bien. Bien. Tapan obviamente el paso. Aquí también hay una reja. Que tapa el paso. Miren. Si quieres caminar por aquí. O por ahí. Mira, hasta amarradas a las francas. Tienes que darte la vuelta y seguirte por tu camino por aquí. Bien. Lo dijo el policía, eh. Yo no lo dije. Que hasta eran vendedores ambulantes. Sin permiso. Pues han puesto ambulantes y deben estar establecidos. Eso dijo el policía. A mí no me consta. Pero bueno. Vamos a hacer lo que les dije. Y a ver si nos dan permiso. Amigos. Aquí es el lugar. El otro lugar donde les decía. Hay baños. De hombre y de mujer. Y a un ladito está la caseta. Ahí la pueden ver. Esa es la caseta. De los policías. Donde ya nos dimos cuenta. Que dos policías deben de estar ahí. Está justo a un ladito de las vías. Es más. Está justo a un lado pues. Por allá por la derecha. Es donde se ponen. Las. Segundas. De aquí de la ferrocarril. Ahí está. Entonces. Este otro módulo. De atención. Donde siempre te vas a poder encontrar. Con un policía. De seguridad pública. Estamos. En el distrito centro. Aquí son. Las oficinas. De seguridad pública. Ya he venido a pedir permiso. Entonces. Vamos a hacer. La prueba. Seguridad pública. ¿Cuál es emergencia?